Hola, bienvenido a un módulo del curso Cómo estudiar mejor. Aquí encontrarás diversas actividades que te ayudarán a identificar elementos personales y del entorno que inciden en la manera como administras tu tiempo. Asimismo, conocerás una técnica que te podrá ayudar a priorizar tus actividades y tendrás la oportunidad de revisar cómo maneja tu tiempo durante la presentación de exámenes. Al final del módulo, habrá un cuestionario con el que podrás reconocer tus logros. Recuerda que tu empeño es fundamental para aprender. ¡Aquí vamos!